Buenos días, estimados asistentes. Antes que nada, quisiera dar las gracias a los organizadores del evento por permitirme estar acá con ustedes, en una nueva edición del BioVen, venciendo las barreras de la distancia y aprovechando las ventajas de la tecnología y contribuir con el avance de la ingeniería biomédica en mi país. En esta oportunidad, mi charla está enfocada en un fenómeno fisiológico que ha ganado aceptación en los últimos años, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, y en particular me enfocaré en las técnicas temporales, frecuenciales y no lineales para analizarla. El cuerpo humano funciona gracias a señales de origen eléctrico, químico y acústico, que transportan información oculta en su estructura. Esta información debe ser extraída, o sea, decodificada, de la señal respectiva, ya sea de manera manual o usando técnicas de procesamiento digital de señales para que tenga un significado. El procesamiento digital de señales biomédicas y el aprendizaje automático han permitido, entre otras cosas, mejorar la precisión de las mediciones, ayudar a caracterizar y comprender las señales y los procesos fisiológicos, separar el proceso fisiológico deseado de otros procesos observados, reducir el tamaño de los archivos y facilitar la transferencia de información. Además, han sido aplicados con éxito en el diagnóstico de patologías a partir del análisis de la información de señales que reflejan la función de uno o varios órganos, y en la terapia automatizada al modificar el comportamiento de un proceso fisiológico, por ejemplo, como lo hace un marcapasos. Para desarrollar métodos de análisis de señales y sistemas, extraer información clínicamente útil y tomar o sugerir decisiones adecuadas, es fundamental conocer la fisiología del cuerpo humano. En esta presentación se analiza el fenómeno conocido como variabilidad de la frecuencia cardíaca, o BFC, a partir de técnicas en los dominios del tiempo y de la frecuencia, y técnicas no lineales. Para ello, en primer lugar, se presentan los fundamentos básicos de la señal electrocardiográfica, y luego se presenta el análisis de la BFC usando los enfoques mencionados. Empecemos con los fundamentos básicos de la señal electrocardiográfica. La célula está rodeada de una membrana plasmática, compuesta de capas lipídicas, con poca capacidad para conducir una corriente eléctrica, pero permeable a ciertas sustancias, que pasan del interior al exterior de la célula, a través de diferentes canales. En reposo, una célula no envía señal, pero cuando la célula envía información por el axón, lejos del cuerpo celular, se genera un potencial de acción, debido al intercambio de iones a través de la membrana celular. De esta manera, a nivel celular, la información es transmitida electroquímicamente, ya que la señal eléctrica es el resultado de procesos químicos. Una vez producido un potencial de acción, la célula debe esperar un cierto tiempo, periodo refractario, se llama este tiempo, para volver a ser excitables, imponiendo así un límite superior a la frecuencia en la que los potenciales de acción pueden ser transmitidos. El potencial de acción se desplaza a través del desenquadenamiento de nuevos potenciales de acción en células adyacentes, y debido al periodo refractario, se aleja de las células recientemente excitadas y continúa hasta que el voltaje es insuficiente para producir un potencial de acción. El ciclo cardíaco se genera en un conjunto de células situadas en la parte superior de la aurícula derecha, denominadas nódulo sinoauricular. El ciclo cardíaco está compuesto de las fases activación y recuperación, las cuales corresponden en términos eléctricos a despolarización y repolarización. El impulso eléctrico generado en el nódulo sinoauricular se propaga a través del sistema de conducción del corazón, contrayendo y relajando las aurículas y los ventrículos. Este nódulo produce espontáneamente potenciales de acción y determina la frecuencia cardíaca. Sin embargo, en ciertas condiciones, otra masa de células localizadas en las aurículas o en los ventrículos, denominada foco ectópico, puede tener prioridad sobre el nódulo sinoauricular y fijar la frecuencia cardíaca cuando la tasa de descarga de este nódulo no supera cierto umbral. La frecuencia cardíaca está fijada por la influencia ejercida en el corazón de las partes parasimpáticas y simpáticas del sistema nervioso autónomo, de modo que un aumento en la actividad parasimpática disminuye la frecuencia cardíaca, mientras que un aumento en la actividad simpática aumenta la frecuencia cardíaca. El Sg describe la actividad eléctrica del corazón y registra las variaciones de voltaje causadas por los potenciales de acción de millones de células cardíacas. El Sg refleja la propagación del impulso eléctrico a través del sistema de conducción del corazón. En este GIF podemos observar cómo es el proceso de despolarización y de repolarización de las aurículas y los ventrículos cuando el impulso eléctrico, o sea el potencial de acción, se propaga a través del sistema de conducción. Este latido cardíaco se manifiesta en el Sg, como se puede observar, por una serie de ondas, segmentos e intervalos que conllevan información relevante para caracterizar el sistema cardiovascular y diagnosticar patologías. Por ejemplo, la onda P refleja la despolarización de las aurículas. El complejo QRS refleja la despolarización de los ventrículos y la onda T refleja la repolarización ventricular. El Sg se ha convertido en una herramienta de exploración irreemplazable de la actividad eléctrica cardíaca, dada su facilidad de adquisición y bajo costo. No obstante, extraer información del Sg puede ser una tarea complicada, ya que éste puede exhibir una baja relación señal-ruido y presentar una enorme variabilidad tanto entre sujetos como en el sujeto mismo, lo cual puede repercutir en el resultado de una técnica particular de procesamiento digital de señales. Tal como mencionado, el latido cardíaco se manifiesta en el Sg por una serie de ondas, segmentos e intervalos como las podemos ver en esta diapositiva. La onda P que corresponde a la despolarización de las aurículas, el complejo QRS a la despolarización de los ventrículos y la onda T a la repolarización ventricular. Además, tenemos el intervalo RR que representa la longitud del ciclo cardíaco ventricular. El intervalo QT representa el intervalo entre el inicio de la despolarización ventricular y el fin de la repolarización ventricular. La detección de cada latido se realiza detectando la onda más prominente presente en el Sg. O sea, detectando el complejo QRS. Pasemos ahora a analizar la variabilidad de la frecuencia cardíaca. La BFC o la variabilidad de la longitud del ciclo cardíaco. Este es un fenómeno fisiológico de variación en el intervalo de tiempo entre latidos cardíacos. O sea, es la variación en el intervalo latido a latido. En esta diapositiva podemos observar el intervalo RR. La variabilidad de la frecuencia cardíaca está relacionada con este intervalo RR como se puede observar en la figura de abajo. Es una serie de tiempo que contiene la diferencia sucesiva de ondas R. La variabilidad de la frecuencia cardíaca es una técnica de análisis no invasiva utilizada para evaluar el estado del sistema nervioso autónomo. esta permite evaluar el balance entre el sistema nervioso simpático caracterizado por respuestas de lucha y huida y el sistema nervioso parasimpático caracterizado con respuestas de descanso y de digestión. La variabilidad de la frecuencia cardíaca está determinada por muchos factores incluyendo la edad, el sexo, medicamentos, entre otras cosas. En esta diapositiva, en esta figura podemos observar en la parte de arriba la variabilidad de la frecuencia cardíaca de una persona que está contenta. Se va a observar que tiene una forma tipo sinusoidal con una amplia variabilidad. En la parte de abajo podemos observar la variabilidad de la frecuencia cardíaca de una persona que está estresada. Se va a observar una baja variabilidad en el intervalo R. La falta de sueño, la ansiedad y el dolor se refleja en una baja variabilidad de la frecuencia cardíaca como la que se observa en la parte de abajo. Mientras que una alta variabilidad de la frecuencia cardíaca es un signo de buena salud, de autorregulación y de resiliencia general. No obstante, a medida que envejecemos la variabilidad de la frecuencia cardíaca se reduce. La BFC ha sido utilizada en varios campos. Por ejemplo, en la estratificación del riesgo de muerte súbita cardíaca posterior a un infarto agudo de miocardio para proporcionar un signo de alerta temprana de la neuropatía diabética. Como indicador del síndrome metabólico es un trabajo que se realizó en colaboración con la Universidad de Simón Bolívar y se presentó en un congreso la semana pasada y voy a explicar una parte de este trabajo al final de la presentación. en el ejercicio físico también como una medida de desempeño del deporte entre otras más. La BFC se deriva del estudio de la serie de tiempo de intervalos RR luego de la correcta alineación del instante de ocurrencia de la onda R en el ESG y la exclusión de los intervalos RR anormales o atípicos producidos por falsas detecciones o detecciones fallidas del detector de complejo QRS o por latidos ectópicos que interrumpen las fluctuaciones de la frecuencia cardíaca modulada por cambios del balance autonómico. La serie de intervalos resultantes de la exclusión se denomina intervalos normales anormales o intervalos en el En esta figura se puede observar en la parte izquierda una serie RR que contiene muchos extrasístoles también se les llaman artefactos o también puede ser debido a falsas detecciones del detector. En la parte derecha se puede observar la misma serie luego de que estos artefactos han sido excluidos. Esta es la serie de tiempo que se va a analizar utilizando las tres técnicas que se van a describir en esta presentación. En general las técnicas para el análisis de la BFC pueden desglosarse en métricas estadísticas en el dominio del tiempo métricas basadas en la potencia en ciertas bandas espectrales de frecuencia y métricas no lineales basadas en la teoría del caos y la complejidad. La mayoría de las métricas se calculan en registros de corta duración alrededor de 5 minutos o en registros de larga duración generalmente folter de 24 horas. Pasemos a analizar ahora las técnicas de la BFC en el dominio del tiempo. El estudio de la BFC implica generalmente el uso de métricas en el dominio del tiempo que se aplican directamente a la serie de tiempos de intervalos RR. Una consideración importante es si la métrica debe reflejar la BFC de largo o corto plazo de manera de representar la información relacionada principalmente con la actividad parasimpática o simpática respectivamente. Las métricas más evidentes es el promedio de los intervalos RR como se puede observar acá en la primera fila. La desviación estándar de los intervalos NN disponibles o sea la SDNN que se muestra en la tercera fila refleja la variación global dentro de la serie RR tanto a corto como a largo plazo. Por otro lado la desviación estándar de los intervalos NN calculados en segmentos sucesivos de 5 minutos o sea SDANN que se muestra en la cuarta fila refleja variaciones circadianas muy lentas de la frecuencia cardíaca. SDANN y SDNN requieren registros de larga duración. Para estudiar la variabilidad a corto plazo se utiliza como indicadores la raíz cuadrática media de las diferencias sucesivas de intervalos NN o sea RM SSD que se observa en la antepenúltima fila y la proporción de intervalos que difieren de más de 50 milisegundos del intervalo anterior o sea PNN 50 RM SSD proporciona una descripción más detallada de la variabilidad a corto plazo pero PNN 50 es menos vulnerable a los artefactos. Esta operación de diferencia de RM SSD lo que hace es acentuar el contenido de alta frecuencia de la serie de intervalos NN. Aquí podemos observar el efecto del envejecimiento en registros de 24 horas y podemos ver que a medida que envejecemos la BFC se reduce. Podemos observar en estos 6 indicadores a medida que avanzamos en la edad nuestra variabilidad de la frecuencia cardíaca se reduce. Podemos observar claramente por ejemplo en SDNN en el rango entre 10 y 19 tiene un promedio de 176 y así va bajando en promedio entre 20 y 29 a 153 y así sucesivamente. El resto de los indicadores mostrados acá indicadores temporales tienen el mismo comportamiento lo que confirma que a medida que envejecemos la BFC se reduce. aquí podemos observar el efecto del género en estos parámetros temporales. Podemos observar que los hombres tienen una mayor variabilidad de la frecuencia cardíaca que las mujeres en general en todos estos 6 indicadores que se muestran acá. Pasemos ahora a analizar las técnicas en el dominio de la frecuencia. El análisis espectral de la BFC ha permitido observar y cuantificar componentes periódicos embebidos en el ritmo cardíaco como picos del espectro de potencia. En sujetos sanos la variabilidad espontánea de la frecuencia cardíaca durante el reposo suele presentar un comportamiento oscilatorio influenciado por la actividad respiratoria la presión arterial y los mecanismos de retroalimentación para regulación de la temperatura. El más prominente de estos componentes se debe a la arritmia sinusal respiratoria. Esta es una oscilación de alta frecuencia o sea HF entre 0,15 y 0,4 Hz relacionada con las fases de la respiración la frecuencia cardíaca aumenta con la inspiración y disminuye con la expiración esta componente es mediada casi exclusivamente por la actividad parasimpática del nodo sinoauricular. Otro componente está relacionado con la presión sanguínea esta es una oscilación de baja frecuencia o sea LF entre 0,04 y 0,15 Hz esta es considerada de origen simpático y parasimpático la actividad en frecuencias inferiores a LF es menos conocida pero parece estar relacionada con la actividad miogénica la actividad física y las variaciones circadianas dado que las oscilaciones son poco pronunciadas y los picos en el espectro de frecuencia son algunas veces indistinguibles se cuantifica en su lugar la potencia en las bandas de frecuencias LF y HF así que un aumento de la potencia en LF se asocia con un aumento de la actividad simpática un aumento de la potencia en HF se asocia con un aumento de la actividad parasimpática y la relación entre estas dos medidas de potencia espectral o sea LF sobre HF se ha considerado como un indicador del equilibrio autonómico acá podemos observar un análisis espectral un espectro de potencia de una persona cuando está acostada en reposo y luego cuando se somete a una inclinación en una prueba de TILIT se puede observar igualmente en la parte de abajo la potencia total el círculo del lado izquierdo es mucho mayor que el círculo del lado derecho se puede observar claramente los dos picos en HF y en LF en las dos pruebas sin embargo en reposo si observamos el círculo de abajo vemos que la relación LF sobre HF es casi igual a 1 cuando la persona se inclina en la prueba de TILIT la componente de LF aumenta sin embargo la potencia disminuye y esto se puede observar claramente como el pico de LF el pico en el rango entre 0.4 y 0.15 aumenta las métricas en el dominio de la frecuencia se obtienen del espectro de potencia de la serie de intervalos RR o mejor dicho de intervalos NN estimado usando técnicas no paramétricas como el periodograma de Weiss o técnicas paramétricas como un modelo autoregresivo por ejemplo de orden 16 antes de la estimación del espectro de potencia la serie de intervalos NN debe ser convertida usando técnicas de interpolación en una serie de tiempo muestrada de manera equidistante a una frecuencia de muestreo generalmente de 2 o 4 Hz los latidos ectópicos deben ser eliminados ya que además de violar la condición de estacionalidad del análisis espectral provocan un aumento falso de la potencia espectral a lo largo de todo el intervalo de frecuencias aquí podemos observar la diferencia en el análisis espectral usando las técnicas paramétricas y no paramétricas en la parte de arriba podemos observar el intervalo RR se encuentran 256 intervalos RR que corresponden a una persona en reposo acostada y luego una persona inclinada en la cama en una prueba de tilt podemos observar en la parte del medio el espectro estimado usando un modelo autoregresivo de orden 9 y en la parte de abajo el espectro usando la transformada de Fourier con una ventana de Hama se puede observar que el espectro con el modelo autoregresivo es mucho más suavizado igualmente podemos observar diferencias si observamos en detalle lo pueden revisar en el artículo se pueden observar diferencias en las potencias totales para el otro caso igualmente se puede observar diferencias en la posición de los picos sin embargo ambas métricas están bastante similares en el caso de registros de corta duración en sujetos humanos normales el espectro se divide en la banda de muy baja frecuencia o sea BLF de 0 a 0.04 Hz LF de 0.04 a 0.15 y HF de 0.15 a 0.4 aquí podemos observar en esta tabla los parámetros se calcula la potencia total en el rasgo de frecuencia la potencia en esas bandas BLF LF y HF y además se calcula una potencia normalizada que también es muy utilizada LF menor y HF menor y la relación LF sobre HF en el caso en el caso de registro de larga duración o sea de holters de 24 horas además de las bandas LF y HF se divide la banda se define una nueva banda la banda de ultra baja frecuencia o sea de ULF entre 0 y 0.003 Hz y se redefine la banda BLF entre 0.003 y 0.04 Las métricas son equivalentes a las métricas en el registro de corta duración pero se incluye además la pendiente de la interpolación lineal del espectro en una escala logarítmica en este espectro que vemos acá con el registro de 24 horas se calcula la pendiente a partir de interpolación lineal y este sería un parámetro un parámetro que se llama alfa como lo podemos observar acá entonces para estos casos de registro de larga duración calculamos la potencia total la potencia de las bandas ULF BLF LF y HF y esta pendiente de la interpolación lineal existen correspondencias aproximadas de ciertos parámetros en el dominio del tiempo con unos parámetros en el dominio de la frecuencia para registros SG por ejemplo se ha encontrado que el parámetro SDNN está correlacionado con la potencia total en el caso del parámetro en el dominio de la frecuencia también SDANN está correlacionado pero con el parámetro ULF el índice SDNN está correlacionado con la potencia total promedio de segmentos de 5 minutos RMSSD y PNN en 50 están correlacionados con la potencia en la banda de alta frecuencia pasemos ahora a mostrarles las técnicas no lineales las variaciones observadas en la frecuencia cardíaca pueden ser también provocadas por componentes no lineales y no oscilatorios como los causados por arritmias o movimientos repetinos causados por un cambio de posición lo que imposibilitaría el uso de las técnicas anteriormente mencionadas para describir la variabilidad de la frecuencia cardíaca además el comportamiento no lineal de la BFC también es debido a las interacciones entre las variables hemodinámicas electrofisiológicas y humorales y a las regulaciones nerviosas autonómicas y centrales gracias a los recientes avances en la teoría de dinámicas no lineales técnicas no lineales han sido aplicadas en el análisis de señales como es el caso de la BFC una señal que proviene de sistemas con dinámicas no lineales como son los sistemas geológicos los diagramas de Poincaré la entropía aproximada la entropía de la muestra la dimensión de correlación y el análisis de fluctuación de tendencia son algunas de las técnicas utilizadas para analizar la BFC desde un punto de vista no lineal el diagrama de Poincaré es un diagrama de dispersión en el que cada intervalo RR se presenta en función del intervalo RR pre esta proporciona información latido a latido del comportamiento del corazón y se utiliza para observar la correlación entre intervalos RR consecutivos en esta figura podemos observar del lado izquierdo el análisis espectral y del lado derecho la nueve de puntos del diagrama de Poincaré podemos observar que tiene dos un largo y un ancho el ancho de esa nube de puntos está mediada casi exclusivamente por la actividad parasimpática el diagrama de Poincaré tiene patrones característicos como podemos observar acá en el caso tiene un patrón de cometas como el primer caso típico de un individuo sano en el medio podemos observar un patrón de torpedo por ejemplo este patrón fue obtenido de un paciente con insuficiencia cardíaca y un patrón complejo como se ve acá un paciente también con insuficiencia cardíaca entonces estos patrones han permitido caracterizar diferentes patologías y realizar un diagnóstico certero de algunas de ellas la forma de la gráfica se analiza cuantitativamente ajustando una elipse a los datos o sea a la nube de puntos aquí podemos observar la nube de puntos se ajusta una elipse y se calculan dos indicadores del diagrama de Pocaret SD1 y SD2 SD1 es la dispersión o sea la desviación estándar de los puntos perpendiculares al eje de la línea de identidad esta línea que vemos aquí en diagonal SD2 describe la dispersión de los puntos a lo largo del eje de la línea de identidad SD1 está relacionado con la variabilidad a corto plazo mientras que SD2 está relacionado con la variabilidad a largo plazo la entropía aproximada es una medida de la complejidad de un sistema esta está estrechamente relacionada con la entropía una medida de la tasa de producción de información la entropía aproximada busca segmentos similares en la serie de tiempos donde los segmentos frecuentes y similares conducen a valores bajos de entropía aproximada y reflejan un alto grado de regularidad o sea predictibilidad la entropía se ha encontrado que la entropía aproximada es menor a lo esperado en registros de corta duración para suplir esta debilidad se ha desarrollado la entropía de la muestra en donde en su algoritmo se evita la comparación de segmentos similares consigo mismo dentro del cálculo de la probabilidad de esta manera tenemos que la entropía aproximada al igual que la entropía de la muestra al igual que la entropía aproximada mide la complejidad del sistema sin embargo la entropía de la muestra es independiente a la longitud de la serie de tiempo y muestra una alta coherencia en circunstancias en la que la entropía aproximada no lo hace la dimensión de correlación es utilizada para medir la complejidad de los datos también además proporciona información sobre el número mínimo de variables dinámicas necesaria para modelar el sistema subyacente el valor de la dimensión de correlación es alto para series caóticas y disminuye a medida que la variación de la serie RR es menor o sea más rítmica se hace más predecible aquí podemos observar en esta figura estos componentes de dimensión de correlación y entropía aproximada calculadas para diferentes edades y tanto para hombres como para mujeres podemos observar que a medida que pasa el tiempo estos indicadores decrecen lo que significa que se hace la serie menos compleja o sea más predecible lo cual concuerda con que la variabilidad de la frecuencia cardíaca se reduce a medida que avanzamos en la edad para ambos géneros el análisis de fluctuación de tendencias o sea DFA mide las correlaciones dentro de la serie RR para distintas escalas de tiempo para ello se determina la fluctuación de la media cuadrática de la serie RR integrada y sin tendencia para diferentes ventanas de observación y se representa en función del tamaño de la ventana de observación en una escala LOG-LOG las correlaciones se caracterizan por las pendientes del gráfico LOG-LOG como podemos observar acá y se dividen en fluctuaciones a corto plazo corto plazo donde las correlaciones están determinadas en un rango entre 4 y 16 latidos y correlaciones a largo plazo ALFA 2 que pide fluctuaciones tiene tome en cuenta correlaciones en el rango entre 16 y 64 latidos aquí podemos observar en esta figura una las dos pendientes para corta duración y para larga duración en pacientes sanos y en pacientes con insuficiencia cardíaca en un paciente sano y en un paciente con insuficiencia cardíaca en el caso de registro de ALFA 1 que sería para ver las fluctuaciones de corta duración podemos observar que el ALFA es de 1.5 para sujetos sanos mientras que es de 0.5 para sujetos con insuficiencia cardíaca podemos observar entonces una diferencia en esos valores de fluctuaciones a corto plazo igualmente podemos observar diferencias en estos ALFA las fluctuaciones a largo plazo para el caso entre sanos y el paciente con insuficiencia cardíaca donde el valor de la pendiente es 1 mientras que el otro es de 1.3 en resumen tenemos que para analizar la variabilidad de la frecuencia cardíaca tenemos el SG detectamos los complejos QRS con un detector de latidos alineamos perfectamente la onda R y pasamos un proceso de visualización de inspección de la serie RR y reducción de artefactos como podemos ver acá eliminar todos estos artefactos para poder tener la serie de intervalos NN esta serie de intervalos NN podemos utilizar técnicas no lineales y análisis en el dominio del tiempo para analizar la variabilidad de la frecuencia cardíaca además esta serie de intervalos NN la podemos interpolar y muestrear a una frecuencia de 2 Hz o a 4 Hz y poder realizar el análisis espectral o sea en el dominio de la frecuencia Dado el interés clínico de la variabilidad de la frecuencia cardíaca varios software tanto comerciales como no comerciales han sido desarrollados por ejemplo varios dispositivos electrocardiográficos y dispositivos de monitoreo de frecuencia cardíaca comerciales ya incluyen un software para analizar la variabilidad de la frecuencia cardíaca otros paquetes de software gratis han sido desarrollados igualmente en MATLAB podemos contar con HRBAS en C tenemos el kit de herramientas de Fisionet en R tenemos RHRB y el software Cubios ha permitido también un software muy potente muy utilizado en la actualidad y que está disponible gratuitamente ahora les voy a explicar el trabajo que hemos llevado a cabo en colaboración con la Universidad Simón Bolívar y la Universidad de Cuenca que está realizando el profesor Gilberto Pepiñán de la Universidad Simón Bolívar como su tesis de doctorado bajo la supervisión directa de estos profesores este trabajo consiste en analizar de una manera no lineal la variabilidad de la frecuencia cardíaca luego de que ha ocurrido un incremento de glucosa en la sangre o sea durante la prueba de tolerancia oral de la glucosa en este estudio utilizamos sujetos síndrome metabólicos y control sujetos síndrome metabólicos son aquellos que están caracterizados por tres de estos cinco condiciones que podemos observar acá a mano en la mano izquierda superior sea que tenga resistencia a la insulina hipertensión triglicéridos alto el colesterol HDL bajo o tenga una grasa abdominal amplia si tiene tres al menos tres de estos condiciones lo consideramos como un sujeto de un síndrome metabólico mientras que los sujetos control no tenían ninguna de estas condiciones estos pacientes se llegaron en ayunas y se calculó el electrocardiograma de 12 derivación durante un tiempo de 10 minutos además se tomó la muestra de sangre para obtener los valores de glucosa e insulina luego se tomó esos pacientes tomaron 75 gramos de glucosa líquida se esperó 30 minutos y se volvió a estimar la glucosa y la insulina en sangre y el electrocardiograma de 12 derivación por un tiempo de 10 minutos se volvió a repetir la toma de muestra de sangre y de registro de electrocardiograma cada 30 minutos por un periodo de 2 horas aquí podemos observar en la parte del medio una serie RR utilizamos el software Cubio que les acabo de mostrar de mencionar para analizar para obtener los indicadores no lineales aquí tenemos una serie RR en la parte en la figura del medio en la fila de arriba y en la fila de abajo es la misma serie RR solamente que se ha eliminado la tendencia con el fin de eliminar esas oscilaciones de muy baja frecuencia en la parte derecha podemos observar los box plots de esos pacientes en la parte de arriba para el caso de la entropía aproximada y en el caso de abajo para el componente alfa 1 de DFA se puede observar nosotros observamos en el caso de arriba de los box plots que los sujetos con síndrome metabólico la entropía aproximada disminuye para el caso de 30 y 60 minutos se puede observar claramente allí ¿qué quiere decir esto? que como la entropía aproximada mide la complejidad nosotros vimos que una respuesta metabólica se podía ver en una respuesta cardiovascular al verse afectado la serie de tiempos se volvió más predecible o sea su complejidad se redujo eso lo pudimos usar para nosotros y ese fue el trabajo que presentamos la semana pasada en Francia entonces como conclusión el análisis de la BFC ha permitido caracterizar diversas poblaciones y encontrar indicadores que permitan diagnosticar y explicar una gran cantidad de patologías que se reflejan en el sistema cardiovascular además el estudio de la BFC ha permitido analizar el balance entre las ramas simpáticas y parasimpáticas del sistema nervioso autónomo y estudiar la modulación autonómica sobre el nodo sinauricular acá se han presentado algunas métricas derivadas técnicas en el dominio del tiempo métricas estadísticas de la serie RF en el dominio de la frecuencia análisis espectral de la serie de latidos normales anormales y técnicas no lineales derivadas de la teoría de sistemas dinámicos no lineales si bien las técnicas en el dominio del tiempo son las más utilizadas en la práctica clínica y las técnicas en el dominio de la frecuencia permiten encontrar patrones cíclicos las técnicas no lineales permiten cuantificar procesos complejos y sus interrelaciones no obstante su utilidad como indicadores de riesgo aún no está completamente aceptada en este sentido mucho trabajo queda por hacer con el fin de probar la utilidad de las métricas derivadas de los métodos no lineales como indicadores clínicos para explicar y diagnosticar patologías muchas gracias por su atención estaré atento a sus preguntas e inquietudes las técnicas de los métodos que se encuentran las técnicas de los métodos